... Si, tendrías que mirar al punto que te fijas. Mantienes la mirada. ¿Quieres? ¿No? Sí, pero bueno, ya has visto que... En principio, al principio, para la gente. Este es un ejemplo de tecnología de eye-tracking. Somos expertos en tecnología de eye-tracking. Tenemos que desarrollar eye-tracking por varios mercados... ...as assistive technology, pero también... ...para proporcionar una interacción natural. Y en esta pandemia era, con las tecnologías... ...que las tecnologías de eye-tracking... ...estamos proporcionando eye-tracking... ...para interactuar con el ambiente. En este caso, tenemos un acuerdo... ...con la compañía de Azcoyín, una compañía... ...a compañía de coche, una compañía española... ...y hemos integrado la tecnología de eye-tracking... ...para tener la posibilidad de tomar un café... ...just con sus ojos. ...en este consente que ha habido en una empresa tèxtil del polígon... ...la Solera, tocada a la C-58. ...avui. Si us plau, aixequis-les, ma cel·lulant... ...i el peu de l'accelerador. Albert, li confirmo que en aquest moment... ...tenc el control del teu vehicle... ...i estic gestionant a desplaçar-lo remotament amb ti. La MESIC activa el sistema de ventilació del vehicle... ...para renovar l'aire... ...i evitar que el punt quede visitat al vehicle. Lo que estamos mostrando... ...es una asistencia remota... ...para una persona que va a la calle. En el futuro, lo que tendremos... ...es un carro con 5G conectado... ...y si tienes problemas en la calle... ...o en la calle... ...puedes tomar asistencia... ...de un centro de control de la calle... ...o en la calle. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Muja! Este es el SkyNote. Es una asistencia de software... ...para músicos y estudiantes de música. La idea es poder dar un respaldo... ...a los músicos... ...a la canción. especially when they are away from the professional or the professor that usually will do that that job you only have on the market meat alternatives who are ground meat meatballs burgers etc and the consumers are demanding more alternatives to meat which are better for the planet for the animals and for our health so it's important to bring other options of better products to the market to fulfill this consumer demand the flavor was very intense it was it was extremely meaty I would say it tasted more like a steak more like cow than than any other animal but it was easy to eat it yeah the texture was good the editor allows any company to create by themselves trainings in virtual reality so they don't need skills like coding skills they just need to know the process so any trainer in the company will be able to create in virtual reality with no computing virtual reality trainings so I'm 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 Gracias.